Ocho accidentes de tránsito se registraron este fin de semana en el departamento de Chinandega. Entre los más graves se encuentra una triple colisión ocurrida en el kilómetro 136 y medio de la carretera que comunica Chinandega y el Realejo. Lo que pasa es que el bus no me baja las luces y no alcanzo a ver yo. ¿Y los vehículos dónde venían? Yo venía de Chinandega a Corinto iba. Ese otro venía de Chinandega hacia Corinto. Y el blanco venía de Corinto a Chinandega. Al menos cinco personas resultaron lesionadas. Aparentemente la cadena de choque la inició el vehículo Placa Chinandega 533, conducido por Roberto Ney, quien se volcó luego de impactar con un cerro de Piedrín que irresponsablemente dejó sobre la vía una empresa constructora. Hay montones de tierra sobre la carretera y parece que uno de los taxis se montó sobre un montón de tierra y comenzó a dar vueltas. Es lo que se presume, es lo que dicen los testigos. El nombre de uno de ellos se llama Derrick Ortiz Blanco. Conducido un vehículo Ato de color blanco con Placa Chinandega 339. El otro es otro, un carro también taxi de Chinandega color gris, Placa 533, marca Hyundai. Conocido por Roberto Ney, de 29 años. También presentó con lesionados y fueron trasladados al Hospital España. El otro es un taxi Ato color rojo que tenemos al fondo. Ese no hubo víctimas ni accidentados, todo es tan estable. Los más grandes fueron trasladados por la Cruz Roja, que eran estos vehículos que hicieron vuelta y coleccionaron en el área de carretera Chinandega a Corinto. Llegamos allá en un tope de arena, piedra, a ver qué puta es esa mierda. Y como yo vengo como dormido, uno lo miró a la flora de pared y se chocó ahí y se entró en el área y no me acuerdo. De milagro no hubo víctimas fatales. Los lesionados fueron trasladados por paramédicos del Cuerpo de Bomberos y Cruz Roja al Hospital España. Para Ahora Noticias, Katia Reyes. ¡Suscríbete al canal!